Vive, vive mejor, vive, vive mejor. Ahora estamos en la cocina de Vive Mejor ya para disfrutar del platillo del día de hoy, así que ponga muchísima atención señora en casa para que pueda sacar ese recetario y anotarla. Y en esta ocasión, bueno, como todos los tienen, nos acompañan de la Escuela Superior de Turismo Roberto Cañedo, el chef Faustino y Ale, Ana, Diana. Diana, hombre, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Chef, platícanos qué nos va a hacer el día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a preparar un lomo en salsa de morita. Ok, lomo en salsa de morita. Y aparte una guarnición que va a ser un espagueti al ajo. Uy, chef, ya, delicioso nuestro platillo completo. Como debe de ser. Muy bien, chef, ahí están los ingredientes. Bien, los ingredientes van a ser 350 gramos de lomo de arroz. Sí. Para la salsa van a ser tres piezas de chile morita, dos piezas de jitomate, ajo, cebolla y sal. Ok, y para nuestra pasta deliciosa y rica. Que van a ser 180 gramos de espagueti, un diente pequeño de ajo, ok, cebolla, 200 mililitros de crema ácida y perejil que va a ser para decorar. Perfecto, chef. Entonces, ¿qué te parece si manos a la obra? Bien, pues vamos a empezar con nuestra carne. Para nuestra carne vamos a colocar en un sartén un poco de aceite, ok, y vamos a empezar a acabar de cocer la carne. Como ya lo hemos hecho con anterioridad, ya viene sellada y ahorita ya nada más la vamos a acabar de cocer. Entonces, ahorita Diana empieza a colocar el lomo, que se dan cuenta que tiene muy buena textura. Uy, chef, qué rico sonido y la verdad es que queda muy caliente. Hay que poner mucha gente. Bien, y vamos a empezar también a preparar nuestra pasta. La pasta ya viene al dente. La pasta ya viene al dente, ya nada más le vamos a acabar la cocción, vamos a poner un poco de aceite, ¿sí? Vamos a colocar el espagueti, que bueno, pueden ocupar esta receta para cualquier tipo de pasta, ¿no? Ok, ahorita es espagueti, pero... Pueden ocupar fusilita, harines, pluma, lo que ustedes quieran, ¿sí? Qué rico. Bien, vamos a empezar a que tome temperatura y por otra parte, yo ya acá tengo lo que molimos con ajo, cebolla y un poco de agua. A ver, molimos, o sea, lo meto en la licuadora y es ajo, cebolla y agua y nos queda así como transparente. Entonces, son productos blancos, el ajo, la cebolla. ¿Y eso a qué sabe, chef? Y eso, delicioso, ¿por qué? Porque lo vamos a mezclar con la crema. Ok, ¿es crema natural? Crema ácida. ¿La ciudad ácida? Crema ácida. Ok, lo empezamos a mezclar y una vez que ya quede bien integrado, vamos a checar nuestra pasta, que ya se está cocinando y le vamos a agregar la crema, muy fácil. Es como un espagueti con crema, ¿no? Sí, nada más que... Nada más que le pusimos el toque del ajo, cebolla y... Exacto. Esa combinación que nunca pudimos... Sí, porque muchas veces dicen espagueti al ajo y creen que vamos a masticar. Y creen que va a ser como los camarones al mojo de ajo. No, señora. No, 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 ya aquí cambia, o sea, nada más vamos a tener el sabor del ajo, pero no lo vamos a masticar y eso sí le da un sabor muy, muy especial. Está bueno para la cita y después el beso, che. No, además lo vamos a combinar con vegetales, entonces... Se va a perder, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, vamos a agregar un poco de sal y pimienta. La pimienta que sea negra para que le dé también ese color y ese sabor característico. Ok. A nuestros filetes también. ¿Pimienta? Pimienta le agregamos. Ok, los volteamos. Ok, y empezamos a sazonar. ¿Sí? Ok, miren, se dan cuenta, ya empieza a tomar buena textura la crema que ya empieza a reducir junto con la pasta. Entonces ya tenemos un muy buen espagueti al ajo. Muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Y rápido. Sí, muy rápido. La pasta nos lleva unos 10, 20 minutitos para hacerla y bueno, esta preparación 5, entonces... Sí, rapidísimo. Tenemos una comida muy nutritiva. Sí, señora, todo el día se estuvo preguntando, ¿qué voy a hacer de comer? Pues aquí está la opción. Y listo. Espagueti y carne, proteínas y carbohidratos. Como debe de ser. Muy completo. Ahí están. Muy bien, ¿cómo va nuestro lomito? Muy bien, y por otra parte, ya que tenemos el lomo, ¿sí? Vamos a agregar la salsa. ¿Cómo hacemos esta salsa? Esta salsa es bien importante, va a ser el jitomate, va a ser asado, ¿ok? Y los chiles se van a asar también junto con el jitomate, pero después se hierven para hacerlos más blandos. ¿Qué chile es el que era, perdón? El chile morito. El chile morito, ok. Y ya después lo molemos con ajo, cebolla y sal. Como una salsa normal, solo que tenemos que hacerlo y después hervirlo. Eso es. Eso es el chiste de... Eso cambia. Y bueno, para que vaya tomando también sabor el filete... No, no pica mucho. ¿Y si queremos que pique? Le agregamos un poco más de chile morita o chipotle. Ah, ok. ¿Ok? Para todos los gustos, ¿no, señora? Para que haga el que no pica y el que pica. Y aquí los vamos a empezar a bañar con la salsa. Volteamos. ¿Sí? Y después agregamos. Nada más es para que tome un poco de sabor a la salsa, porque después la vamos a acompañar en el plato. O sea, también después vamos a agregarle sal. Sí. Entonces va quedando muy bien. Muy bien, chef, muy bien. Y eso ya nada más es un momento. Nada más que se empiece a sazonar y vamos a servir. Y el espagueti también, ¿no? El espagueti ya está. Ya nada más es cuestión que acabe de calentar un poco más, porque eso es bien importante. Oye, chef, ¿y cuánto le echamos de cebolla y cuánto le echamos de ajo? Un diente de ajo y un cuarto de cebolla. Ok. Con eso es suficiente. Nos pasamos y luego se nos pasó a la mano. Ok. Y bien, vamos a empezar a servir ahora sí ya nuestro espagueti. Ok. Que huele muy bien, ¿no? No, huele delicioso. Yo no sé qué huele más rico, si el espagueti o la carne. Todo, todo huele delicioso. Yo creo que es el conjunto, ¿verdad? Sí. Delicioso. Ay, chef. Entonces empezamos a servir. Sí. La pasta. Y decoramos con un poco de perejil que está finamente picado. ¿Eso es perejil? Este es perejil finalmente picado. No, esas son espinacas. Ah, espinacas, pero son como fritas, ¿verdad? ¿Cómo se hacen esas espinacas? Bien, acá nos damos cuenta, son unas espinacas que van a llevar, se van a cortar en julianas, por eso se ven tan delgadas, o sea, por eso son así de finas. Y una vez que están así, se les va a colocar en aceite bien caliente, que sea suficiente. O sea, que se hundan en aceite. Que se hundan, lo que llamamos el deep fry. Ajá. Sí, el frito profundo. Entonces lo empezamos a colocar de esa manera y queda listo. Oye, está muy rico. El otro día me lo dieron en un restaurante y no sabía qué era. Sí. ¿Ese era perejil como frito? No, rapidísimo. También puede ser perejil, puede ser cilantro, puede ser acelga, ya es cuestión de gustos. Ah, entonces creo que sí era perejil, pero era así, frito. Sí. A ver, ya que dijiste que hay muchos. Bien, por otra parte no pueden faltar... Verduras. Las verduras que ya tenemos acá sanóvel, que va a venir precocida, hervida, ¿ok? Y calabazas. Y calabazas. Para darle también color y vida a nuestro frito. ¿Esos tienen un poco de mantequilla o algo? No, nada más son hervidas. ¿Solo son hervidas? Solo son hervidas muy naturales. ¿Solo al vapor? Así es. Ok. Y listo, ¿ok? Pasamos nuestro lomo, que ya empieza también a tomar más sabor, mejor color. Sí. ¿Ok? Que todo aquí es el conjunto. Y vamos a empezar. Colocamos sobre nuestra cama. Ah, de verdura. Ok. La verdura y vamos a colocar la salsa. Un poco de salsa, que lo cubra bien. Digo, además al centro de la mesa se puede colocar un poco más, ¿no? Sí, sí, sí. Para el comensal que guste. Ya es al gusto. Claro. Y vamos a terminar decorando con un poco de lo que comentábamos, las espinacas, ¿ok? Que van a estar fritas para que le dé también esa textura interesante a nuestro platillo, ¿ok? ¡Qué delicia, chef! Y por otra parte, para terminar la decoración, fideos chinos, que son fritos. Y esos se hacen igual. Se hacen igual. En aceite profundo. ¿Ok? Y nos queda listo nuestro plato. ¿Qué tal, eh? Vean en casa qué tal quedó nuestro platillo del día de hoy. Está bien bonito, se ve bien bonito y seguro está delicioso. Y rapidísimo. Y rapidísimo. Yo ahorita lo voy a probar y decir qué tal quedó para que en casa lo hagan. Y ya lo saben, chef, si tenemos alguna duda o te queremos ir a visitar a la noche. Por supuesto, en la Escuela Superior de Turismo Roberto Cañado Martínez, estamos ubicados en la Nueva de Poniente, 911. En el centro tenemos dos licenciaturas, la licenciatura en Hotelería y Gastronomía, la licenciatura en Artes Gastronómicas. Las inscripciones ya están abiertas, 30 años de experiencia nos respaldan. Entonces, digo, ¿para qué buscar más opciones de gastronomía? ¿Verdad, chef? Si estamos nosotros. Y después de estas delicias que seguramente, ahorita yo estoy aquí enrollando mi espaguetito. Adelante. A ver si no me peleo con él. Mientras, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos?